El Congreso de Colombia y la Embajada de México en esa capital rindieron tributo a Benito Juárez, el Benemérito de las Américas, con motivo del 209 aniversario de su natalicio, resaltando su lucha por la paz y la libertad. La celebración tuvo como sede el Congreso de Colombia y fue presidida por el embajador Arnulfo Valdiva, quien explicó el motivo de la reunión. Para conmemorar el 209 aniversario del natalicio de un hombre que vivió en, por y para la ley. Pero además, hemos solicitado venir aquí porque precisamente en este día de honrar, venimos también a honrar a aquellos nobles legisladores colombianos que el 2 de mayo de 1865 declararon a Benito Juárez García Benemérito de las Américas. Con información e imágenes de Delmiro Franco corresponsal, Notimex.